De repente Como el niño que se vuelve adolescente Como quien se vuelve loco Y confunde su pasado y su presente Como si fuera buquería Tu alegría me lleno completamente Que mi lado fue vida mía Que manera tienes de amar De repente Me moría Por seguir de la corriente Por la noche y por el día Te veía En cada rostro de la gente Niña mía De repente Caminaste Los caminos de mi mente Le quitaste las arrugas a mi frente Y sembraste tu sonrisa en mi dolor Niña mía Tu locura me inundó violentamente Tu denuncia me llegó tan de repente Que me hiciste que creyera Diez años hoy de casados Y no te he traído la flor Y nada nos ha importado No somos Los mismos tú y yo Quiero dar fuerza Volver al ayer Y revivir los paseos Hasta las diez La dulcería Nuestro rincón Y las películas En cine Mascot Y las canciones Aquellas de los guateques En los que nos conocimos Y pronto creímos Que eso era amor Tú estrenabas tacones Y yo aquella corbata gris Mucha sangría polaca Y a ti Te elijeron la mis ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo y por qué? No discutimos Si todo marcha